Déjenme decirles rapidísimo que ya tenemos a Headhawkers en galmerito Y ya tenemos a Headhawkers Bueno niños pues hasta aquí esta participación Ahora toca el turno y es un puesto Y DJs más sobresalientes en la Ciudad de México Y toda la República Mexicana Hoy en vivo para ti está nada más y nada menos Hoy en vivo, eres DJ Manuel Palafol Hi everybody and welcome to the first class of Jazz for the Ladies Today we'll speak about jazz And to let you understand Then we'll be better at what we're talking about We have provided a special guest in the class Today, he's Bob S.J. I'm the teacher to fly I'm the guy that ain't got you inside Can't let you try I'm the teacher to take it out of your mind So we'll be better at what we should do But we'll notice que hay What's that? What's that? I can't help it ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!